Hola, soy EdiQ ASMR Hola, soy EdiQ ASMR Hola, soy EdiQ ASMR Y hoy haremos Inaudible Vale, 15 minutos de Inaudible Espero que te guste este video de ASMR Inaudible Si quieres dejar algún comentario hasta aquí abajo En la descripción encontrarás también información acerca del canal Y de todo lo que yo hago en el día a día Espero que también me sigas en Instagram Estoy como EdiQ Music Donde subo parte de lo que vendría a ser mi música Y también subo videos de ASMR en las historias Para que te has enterado de todo lo que yo hago en TikTok, en Youtube, todo en Instagram Y también subo algunas fotos que sé que te gustarán ver Así que nos vemos por Instagram Y por ahí también respondo a algunas personas que me comenten o me escriban al tema Ok, listo, empezamos con este video de Inaudible Espero que te guste mucho Comenzamos con el Inaudible más fácil Inaudible Bien, la música Click ¡Suscríbete! 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 Bien, ahora pasamos al segundo tipo de inaudible Que es un inaudible más airado Con más aire, ok En forma de hablar, pero sin entenderse nada Empezamos, lo voy a hacer para un costado y para el otro en el micro, ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!